Así recordamos los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Claro, cuando siempre perdías. Mía, no me pasa nada, ya. Ya, o sea, no es nada así. Es más, si quieren, hacemos la reunión de secretos ahorita. Ay, no, Vico, ¿cómo crees? La reunión de secretos es todo un ritual, acuérdate. Tenemos que poner las velas, el juramento, todo. Y por eso el panorama perfecto es el vacance club con esa vista a la montaña maravillosa. O sea, obvio. Sí, obvio. Me parece perfecta idea lo que dice Mía, la verdad. Obvio, mira. Y nos llevamos tu bolita de cristal para que veamos la querida mentira. Ok, sí, sí, hay que hacerla. Obvio que la vamos a hacer. Sí. Estás como poniendo muchos peros, tú, ¿eh? Muchos. No, no son peros, Mía. ¿Qué haces aquí, Pilar? Ay, corre. Nada, nada. ¿Qué opinas? Nada. ¿Nada? Estabas escuchando, ¿verdad? Sí. Ay, cállate tú, este, con el hijo del mundo. ¿Qué oíste? No, no escuché absolutamente nada. Además, es mi cuarto, ¿no? Puedo entrar cuando quiera. Sí, pero para entrar, nada más quieres oír conversaciones ajenas. No quiero escuchar conversaciones ajenas. Vine por algo de sol que no está. Ah, por cierto. Pero es mi cuarto, ¿no? Puedo entrar cuando yo quiera, de todas formas. Además, tengo muchísimas cosas que hacer como para estar escuchando conversaciones ajenas. Como, por ejemplo, organizar la fiesta de fin de año del vacance club, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya ven? Por la fiesta no vamos a poder hacer la reunión de secretos. Pico. Pico. Obvio vamos a hacer la reunión de secretos. ¿O no quieres hacerla o qué onda? Y aparte... Bueno, circulando. Porque Carrie... ¿Perdón? ...tiene cinco orejas. No le... No me interesa nada de lo que estén hablando. En serio, se los juro por Dios que no me interesa absolutamente nada de lo que se habla. Ajá. Ajá. Carrie igual. Está loca. ¿A qué vino? Güey, mueve cosas con la mente. Mueve cosas con la mente. ¡Venga, mierda! ¡Venga, viva loca! ¡Ay, qué no quiero! ¿Quieres pasarlo a Roberto, verdad? Sí, sí. Me dejó hablando solo. Me ignoró. ¿Entiendes o no? A ver, a ver, Diego. O sea, si te ignoras, está mejor, hermano. O sea, la neta, que mejor ni te hable. Mejor, hermano. Para nada mejor, ¿no? Habíamos hecho una tregua. Nos empezamos a llevar muy bien. Mira, Diego, ¿sabes qué? A las chavas nunca les vas a entender. O sea, por definición están locas. Tomás. Diego, Diego, Diego. ¿Por qué crees que Roberta tiene un cerebro de este tamaño? Bueno, de este tamaño. ¿Por qué? Pues porque se le hinchó, güey. No le hagas caso, Diego. Tomás, Tomás. Quiero saber por qué se puso así. ¿Por qué no me contestó? ¿Por qué? Mira, ¿sabes qué? Al final tú eres exactamente igual que Roberta, ¿eh? O sea, porque la sigues y porque la molestas y porque la persigues y porque la necesitas y porque no sé qué. Diego, ya déjala en paz. Déjala respirar, güey. Tomás. ¿Qué? Simplemente quiero saber por qué se puso así. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Entonces, ¿por qué no le vas a preguntar a sus amigas? No le puedo preguntar a sus amigas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Algo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Diego. Ay, Diego. Sí, baby. O sea, lo que escuché es que Luján se la pasó increíble con su galón de lonchería. Ay, qué asco. Pues qué bien, ¿no? Digo, te lo digo porque... A ti que se te hace imposible que Luján anduviera con alguien luego luego de que tronaron, pues... ¿Para que te des cuenta? Cada quien. Yo no podría andar con alguien luego luego de haber tronado con un niño al que hubiera querido tanto. Ok, sí, sí, puede ser. Puede ser nada, Teo. Bueno, o sea, Luján no puede ir contra su código postal. Pero yo no creo que esa relación sea nada más de manita sudada y así, ¿eh? ¡Hey, Lupe! ¡Ay, ay, ay, Diego, me espantaste! Oye, Lupe, ¿me puedes explicar por qué Roberta me trató así? A ver, a ver, a ver, a ver. En primer lugar, me regresas a mi revista, por favor. En segundo lugar, yo no tengo ni idea, yo no vi nada, no sé nada, y aparte a mí ya se me olvida todo, yo no sé. Ay, ¿no tienes ni idea? ¿Tú estabas en las escaleras cuando le dije lo del CD? Nada. Ay, Lupe, ya, por favor, dime. ¿Qué te cuesta? Diego, perdóname, pero no. ¡No! Lupe, 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 no te vayas, estás preciosa. No te vayas. Yo te puedo explicar eso y muchas cosas más si quieres. ¿Tú estás sordo a mí? Sí. ¿Tú estás sordo o qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Pues nomás aquí, ¿cómo estás? Vientos. Oye, es que yo, pues yo vengo a pedirte un favor. Ay, Luján, tú siempre con tus ocurrencias. ¿Y ahora qué? ¿Vas a querer que él haga de tu güey otra vez? No, 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 claro que no, esto es algo serio. Esto es un negocio. Mira, este, yo quiero que, pues que te metas a trabajar a una empresa. Mira, espérate, se llaman las industrias Arelex, ¿las conoces? Sí, pues son bien grandes, ¿no? Sí, pero sí más. Pero... Ay, no, la neta, no, pues como que no me late mucho. Para empezar a estar ahí encerrado todo el tiempo me da como no sé qué. Aparte, ahí nada más te explotan. No, no, espérate, no me digas que no, ni siquiera sabes lo que vas a hacer. A ver. No, digo, tampoco creas que te la van a dar acá de ejecutivo y toda la cosa, o sea, no. Pero te van a dar buena lana, te van a dar buena lana. Y aparte de lo que te den, yo te voy a dar algo extra, neta, te lo digo de ley, de brothers. Nel. Nel, a mí déjame con lo mío. Yo aquí estoy chido. Ok. Ok. ¿Qué haces ahí parada? Es que escúchame, no, mira, mira, Luciano, escúchame. Esto es algo en serio, es algo serio, es, es, necesito que entres ahí por unos días y que me, y que me consigas un conecte ahí y necesito que me investigues algo, Luciano. A ver, y además, ¿con qué me vas a pagar el extra ese que dices tú que me vas a dar? Oh, pues, pues no sé. ¿Para qué quieres saber si ya me dijiste que en él y que no sé qué y que no me interesa? Pues entonces no te voy a decir como que te lo voy a pagar y ya. Está bien. Pues ya, entonces yo me quedo aquí. ¡Bórrale! ¡Vámonos, érale! No. Ya váyase. ¡Vámonos! Ya. ¡Bórrale! ¡Oh, bueno, ya, déjame! ¡Bórrale, bórrale! ¡Vámonos! No puedo estar aquí, me voy porque yo quiero, no porque tú me... ¡Bórrale, bórrale! ¡Ya! Ruberta es mi novia. Y si no se portas que no te pele, no es mi problema, ¿ok? A ver, Iñaki, ¿tú crees que porque Roberta es tu novia no puede hablar con nadie o de qué se trata? No, 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 no es solo eso. También quiero que sepas que si Roberta no te habla, ¿sabes por qué? Porque yo se lo pedí. ¿Eh? ¿Te queda claro, Inési? Tú se lo pediste. Sí, bueno, Roberta no se deja controlar por nadie. ¿Sabes que no la conoces bien? ¿Sabes qué es quien no hable conmigo y te va a hacer caso? Estás equivocado. Cuídate. Por fin nos dieron vacaciones, ¿no? Ay, sí, hasta que nos dejaron descansar un rato. Y hacía mucha falta. Ay, no, es que tengo que súper escoger mi ropa. O sea, tiene que ser algo que realmente me distinga de toda la plebe, algo que le demuestre mi estatus. Ay, ya vas a llevar tu ropa de la realeza, entonces vas a llevar los anteojos que compraste la vez pasada. ¡Michel, es una excelente idea! Ay, a ver, ¿sabes qué? Ahora el programa va a ser cuáles me llevo. A ver, ¿me ayudas a escoger, please? ¿Cómo que cuáles te llevas? Muy fácil, llévate todos, uno para cada día. Claro, uno para cada ocasión. Ve, ¿estos para el sol? ¿Te gustan? Estos para el sol. Estos que son un poquito más elegantes. Muy elegantes. Y estos los están así como para ir, ¿a qué me...? Ay, no, están fabulosos. ¿Y estos? No, ahorita. Urquidi. Aquí estoy, coach. Urquidia. Ok, este... Miren, los dos equipos ya están hechos, entonces cuando oigan el silbato se ponen a jugar, ¿entienden? Oigan, no, profe, pero, a ver, faltan las porristas, así como nos vamos a inspirar, ¿cómo vas a jugar? ¿Sabes qué? Ey, ey, ey. Como te estás haciendo chistosito, va a ser quinientas lagartijas. ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Quinientas? O si quieres más, podemos hacerlo más. ¿Quieres más? Sí, sí, está bien. Ya, quinientas. Quinientas, vámonos. Y todos ustedes, vamos a jugar, vámonos. ¡Vámonos, Juan! Ay, no, estoy súper emocionada porque me dieron chance de ir al Vacans Club. La verdad, yo pensé que... Yo pensé que mi papá se iba a poner así súper difícil y todo, pero no, me dejó ahí perfecto sin problemas. Estoy súper emocionada. No, pero lo menos que todavía nos faltan muchos ensayos y está súper pesado. Oigan, chicas, hablando de ensayos, yo no me explico cómo ustedes no han entendido que no podemos permitir que Mía sea porrista. Ay, Sol. ¿Qué? Bueno, es que a mí Mía no me cae nada bien, o sea, no la soporto ni nada, pero... ¿Por qué te molesta tanto? A mí, la verdad, no la soporto, pero sé lo que me influye. Es una creída insoportable, Pili. O sea, a esas tipas hay que pararlas a tiempo. Ay, cálmate, no es para qué tanto. No, no, no me calmo. Porque parece que a ustedes ya se les olvidó la humillación que tuvimos que pasar. Ya se les olvidó que nos arruinó el desfile después de cuánto trabajamos y de todo lo que hicimos. ¿Saben qué, chavas? Eso sí es cierto. O sea, yo hice losa en mi vida cuando se me cayó la fantasma. Por ejemplo. Bueno, pero también... Nunca supimos... Nunca supimos quién lo hizo, pudo no ser ella. Ay, por Dios, Pili. Quien lo haya hecho, no importa. El caso es que nosotros quedamos súper mal con todo lo que pasó y Mía resultó ser la reina del desfile. No inventen, no. Por eso tenemos que dejarla fuera de todo, para ver si así aprende, ¿me explicó? Sí, como que se siente súper importante. O sea, ¿cree que tiene corona o algo así? A ver, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué ella puede entrar así al equipo de porristas así súper fácil? A todos nos costó muchísimo trabajo. ¿Saben qué? ¿Cuál corona? O sea, ¿por qué ella va a entrar así como porque sí al grupo de porristas, no? Bueno, pero tampoco nadie ha dicho que ella entró. No, pero tiene privilegios. Ay, por Dios, va a entrar. Es amiga de Alma y Alma es la profesora. O sea, obviamente... No, 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 no. Ahí sí te equivocas, Richard. O sea, Fátima le va a quitar su lugar a Alma. Digo, espero. Y cuando eso suceda, nosotras vamos a poder correr a mí. Estaría súper bien. Tracar a mí, ¿no? Claro, claro. Así que, digo, chicas, somos las Top Girls. ¿Van a estar en esto conmigo o no? Obviamente. ¿Top? ¿Top? ¿Top?